Nelson Rick patrocina este video Nelson Rick es una compañía dedicada a la fabricación de accesorios para los motociclistas y nuestros potros de hierro En su amplia variedad de artículos puedes encontrar Mochilas para colín Mochilas para el tanque de combustible Mochilas para la espalda Fundas magnéticas para tu celular o GPS Alforjas Maletas para tu motocicleta Impermeables Vejigas para que lleves agua y te mantengas hidratado en tus viajes Depósitos para gasolina de emergencia Candados Cubiertas para tu moto y mucho más Ya sea que tu espíritu sea deportivo, crucer o aventurero En Nelson Rick siempre encontrarás algo que será de utilidad para tus aventuras en dos ruedas Inclusive para que tu inseparable amigo siempre te acompañe Visita la página de Nelson Rick en www.nelsonrick.com y dale un vistazo a sus productos Si hay algo que te interesa adquirir, puedes usar el código MIMO10 y automáticamente recibirás el 10% de descuento en tu compra Con la garantía que recibirás un producto de gran calidad Yo personalmente los uso y puedo hablar de lo que facilitan esas largas rutas y el simple uso diario de tu motocicleta Tu amigo Mimoso Rider lo recomienda Tu amigo Mimoso Rider lo recomienda ¡Gracias! ¡Gracias!